Querida Madrecita, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, yo mismo me he nombrado representante de mis hermanos, de todos tus hijos, para dedicarte esta serenata. He estudiado toda esta cuarentena, mi guitarra, ha sido mi compañera, mi acompañante al lado de Mercita, para pasar los días no tan aburridos. Entonces, quiero que sepas que vivimos muy felices de que seas nuestra madre, que existas en nuestra vida y que queremos que nos acompañes por muchos años más. Un beso, te amamos, te adoramos y te queremos. Perdonará todos los errores que pueda tener, pero pues, apenas estamos empezando nuestra carrera musical. Trataré de hacerlo mejor. Un beso, de parte de todos tus hijos. Bueno, Alvarita, ¿qué tal las sorpresas? Esperamos que te esté gustando mucho esta serenata virtual, porque es con mucho cariño para ti. A continuación, viene un tema bien especial, dedicado de parte de todos tus hijos. Con mucho cariño, Barbarita, esto es para ti. Dice maestro. Clavelitos con amor, perfumados de alegría, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol, que agonizan lejanía, puro son como el cristal, oh dichosa madre mía. Guárdalos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Te los brindo con amor, en este grandioso día. Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol, que agonizan lejanía. Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. Guárdalos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Te los brindo con amor, en este grandioso día. Guárdalos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Guárdalos con cariño, en tu pecho, madrecita mía. Te los brindo con amor, en este grandioso día. Bueno, Barbarita, continuamos. La siguiente canción fue una canción que popularizó Pedrito Fernández. Canto a la madre. Y esta canción para ti. Y dice así. ¡Gracias! ¡Gracias! Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. ¡Gracias! Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Dios, 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 Dios. Bueno, Barbarita, continuamos de música. A continuación viene una canción muy especial dedicada de Don Néstor para ti, de tu querido hijo Néstor para ti. Esta canción Que dice así Madre son cinco letras nada más Pero que me estremezco al pronunciar Madre son cinco letras Que se escribe con dulzura Madre es una mujer Hermosa como ninguna Que es la que me vio nacer Y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras Pero madre solo hay una Madre, madre, madre solo hay una Que es la que me vio nacer Y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras Pero madre solo hay una Madre son cinco letras nada más Pero que me estremezco al pronunciar Madre son cinco letras Que se escribe con dulzura Madre es una mujer Hermosa como ninguna Que es la que me vio nacer Y la que arrulló mi cuna Se escribe con cinco letras Pero madre solo hay una Madre, madre, madre solo hay una Señora Bárbara, la siguiente es una canción que popularizara el famoso cantante Julio Jaramillo Esperamos que le guste mucho Esta versión es con una invitación especial De un gran amigo de nosotros y gran cantante Iván Suárez Y es lo que dice así Loco por un amor Me alejé de tu lado Madrecita querida Cuánto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron Por darme mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Para ti mi madrecita Con todo el cariño Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Y que tu honda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida Y que tu honda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Escucha mi canción de amor Bien sabes tú Es para ti La hice con la devoción Que es para mí Una oración Madrecita tu nombre es Dios Hay negación Luz y calor Felicidad Adoración La reina del hogar Siempre te dijiste Con sonrisa Los amargos ratos Y horas de dolor Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre Para que en mis penas Yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco Madrecita ideal Madrecita ideal Tu nombre Boco Madrecita ideal Para ti Madrecita Con todo el cariño Tu vida es mi inspiración Así vivir Con ilusión Así vivir Viequita de mi ensoñación Tú eres mi fe Eres mi sol Quiero tenerte junto a mí Para vivir Feliz los dos Para cantar Y en ti confiar Mis cuitas y dolor Siempre te quisiste Con sonrisa Los amargos ratos Y horas de dolor Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre Para que en mis penas Yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco Madrecita ideal Tu nombre Boco Madrecita ideal Bueno Barbarita Esperamos que te haya gustado Toda esta serenata Todas estas bellas canciones Estas dedicaciones De parte de tus hijos Especialmente De Néstor Que te quiere Y te adora Y te brinda Con mucho cariño Esta serenata Ahora para cerrar Nos vamos con este tema Bien bailable Para ti Para que lo disfrutes Y es lo que dice maestro Vaya Yo quisiera preguntar Yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande en el mundo? Nadie se equivocará Y sé que todos dirán Que es una bella mujer Una bendición de Dios Es un cantar Cuando niño me enferme Ahí estaba esa mujer Con sus caricias y mimos sinceros Su pecho era un manantial Cuando no había que comer En sus ojos vi la luz Me ayudaban a mirar Y a comprender Le pido al cielo Que me la conserve Mi viejecita La que tanto quiero Cuando me ausento Se pone muy triste Se mortifica Cuando estoy muy lejos Cuando me ausento Se pone muy triste Se mortifica Cuando estoy muy lejos Yo Que fui testigo De su trasnochar De vez en cuando La he visto llorar Madre bendita del alma Yo canto por ti Sé Que en este punto No vuelvo a encontrar Otro cariño Que vele por mí Madre bendita del alma Yo canto por ti Es un llanto de mujer Que no se puede calmar Porque está su hijo enfermo Y no tiene Con que llevarlo a curar Para poderlo aliviar Cuantas horas sin dormir Hay que desesperación Cuanto sufrir Si el hombre se porta mal Y a la cárcel va a llegar Tiene siempre Tiene siempre el consuelo De su madre Entonces la quiere más Que gran generosidad Dicho solo y siento yo Porque tengo junto a mí A mi mamá Le pido al cielo Le pido al cielo Que me la conserve Mi viejecita La que tanto quiero Cuando me ausento Se pone muy triste Se mortifica Cuando estoy muy lejos Cuando me ausento Se pone muy triste Se mortifica Cuando estoy muy lejos Yo Que fui testigo De su trasnochar De vez en cuando La he visto llorar Madre bendita del alma Yo canto por ti Sé Que en este mundo No vuelvo a encontrar Otro cariño Que vele por mí Madre bendita del alma Yo canto por ti Sala de miel Suscríbete Don't miss Gracias por ver el video.